Quiero ver una Ripley que me han pasado, dame un segundo. Chicos, me tenéis que decir si creéis que es cheater o no, ¿vale? Vamos a intentar averiguar si es cheater o no. La partida dura 7 minutos. ¿Estáis listos? ¡Mis ojos! ¡Mis ojos! ¡Cuyo, tira del trasloque! ¡Madre mía! ¡What the fuck! Es hipnótico, ¿eh? Es la cosa más desfasada que he visto en mi vida. A ver cómo se ve en tercera persona. Espérate. ¿Qué? Pero es la cosa más desfasada que he visto jamás. Es una peonza. Mira, 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 mira. Pero cuando hackeas se estabiliza un montón. Es una locura, ¿eh? El auténtico Beyblade. ¿Lo pinean? ¡Uy! ¡Madre mía, tío! ¡Mira, mira, mira! Es que no pongo la cámara en primera persona porque me mareo, tío. A ver, a ver, a ver. Espérate, espérate. ¿Dónde está? Hostias, tú, qué mareo. ¡Uf! Me mareo mucho, ¿eh? ¡Dios! Es como satisfactorio también, ¿no? Porque cada vez que le pega a alguien, se detiene la cámara de repente y lo revienta. El EMP también. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! A ver, ¿puedo ponerlo en cámara lenta? A ver si llega... Llegamos a ver en cámara lenta. ¡Dios! Mira, mira, mira. Mira en cámara lenta, ¿eh? ¿Y esto cómo es, tío? O sea, ¿cómo un programa a este tío? Ese tío en su pantalla estará viendo bien. ¿Sabes? Porque si no... ¿Cómo se mueve por el mapa? Es la mayor desfasada que he visto en mi vida, ¿eh? Yo creo. Claro, él ve bien, pero ¿cómo? ¿Cómo es posible que se juega tanto el...? Chicos, yo después de una intensa jornada de Kovacs, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Mira, mira el punto de mira. Mira el punto de mira. El punto de mira está clavado en la cabeza, ¿eh? Mira, 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 mira. No le da todo por la dispersión de la bala, pero el punto de mira está clavado en la cabeza, ¿eh? La pobre Moira, tío. ¡Qué locura! Es que es muy desfasado. Es muy desfasado. No puedes, tío. Es muy loco, es muy loco, es muy loco, es muy loco. Buah, me he mareado. Me he mareado viéndolo. Me he mareado viéndolo. Tenía por aquí un Nepal. Que no me acuerdo si este me lo pasaron porque... Porque alguien creía que era Cheater. Lo voy a ver, pero no sé quién es. Así que este va a ser descubrir al Cheater. O no. A lo mejor no hay Cheater. Me miro, me voy a mirar todos los DPS, ¿vale? Vale, no sé por qué tiene pinta de que es este señor. ¿Qué está pasando en Overwatch? ¿Qué está pasando en Overwatch? Este por lo menos no es una peonza. Dios mío. Está en velocidad normal, ¿eh? ¿Creéis que es una prueba gratuita de cheats? ¿Puede ser una prueba gratuita de cheats que ha habido en un fin de semana o algo, tío? ¿Es consola, gente? ¿Me confirmáis que es consola? Dios, mira, 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 mira. Tira el visor, pero... ¿Qué más da? ¿Qué más da? Es, es... ¡Ay, Dios! Es asqueroso. Y aún así van perdiendo y tal, ¿eh? A ver... ¿Se pilla otro héroe? ¿Solo va soldado? Es de estos cheaters que no sabe que puede cambiarse de héroe. ¡Dios! Mira, 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 mira. Y no la mata, ¿eh? ¡Se muere el malo, tío! ¡Se muere el malísimo malardo! ¡Uy! ¡Se despertó! ¡Se despertó, gente! No creo que su compa sea cheater, ¿no? Voy a mirarlo a este también, por si acaso, ¿no? Porque es el otro DPS del equipo, pero no creo. No, este parece completamente normal, ¿no? Este tío es normal. Este tío es normal, pero esto, tío... Es que encima... Pero un cheto así no lo quieres en tu equipo porque es malísimo. No está haciendo apenas nada. Si lo veis... Mirad, ¿qué está haciendo? Está dando todo, perfecto. Pero... ¿Está matando todo el rato a todo el mundo? No. Porque este tipo de cheaters... Se pillan héroes malos, juegan detrás... Y apenas tienen impacto. Hay mucho healing en el juego. Esto no genera impacto. A ver, a la larga sí, ¿no? A la larga un tío que te da todas las balas... Pues te va a joder más, ¿no? Pero es una persona así. Puede perder la partida. A ver, vamos a ver si gana o pierde. No, tiene pinta de que lo ganan. Sí, lo van a ganar. Mira, ahora, por ejemplo, está flanqueando, que esto está bien. Si eres cheater, pues flanquea. Exacto. Si el equipo azul hubiera... Perdón, el equipo rojo hubiera picado una diva... Y está todo el rato encima del soldier, este soldier no puede hacer nada. O sea, si algún día tenéis un cheater en la partida... Pillad diva. Es lo mejor para un cheater. Una diva. Porque lo deniegas, te pones delante de él y lo matas. Es tan sencillo como eso. Sí, tío, es malísimo. Mira, va en línea recta. Va en línea recta y no hace nada. Qué maldita locura. Qué maldita locura de cheaters asquerosos, tío. Está bastante plagado otra vez, eh. Tantos tips a los cheaters. Y si vais con un cheater, poqueteadlo, tío. Se veis... Iréis al mismo cielo que ellos. El cielo que está abajo. Ese. Vamos a mirar mientras esperamos el siguiente partido del torneo. Dame un segundo porque me ha pasado... Me ha pasado... Marian. Marian, te tengo que decir que tú una vez me acuerdo... Me pasaste una persona que creías que era cheater y no lo era. Lo digo porque... A lo mejor me pasas... Tú me has dicho que este era una persona que era cheater. Le dijisteis que era cheater. Y te contestó. O sea, y se quitó los cheats, ¿no? En plan, le dio miedo y se los quitó. Lo vamos a ver. Tengo curiosidad. Servidor de Brasil, me habías comentado. Era la Ash, creo que me habías dicho también. Vamos a verlo. Gustadung. Va de tanque el martillo. Me gusta. Esta partida pinta bien. Dice que este tío es cheater. Primera cosa que te hace pensar que no es cheater, aunque no tiene por qué, es que se ha comprado el pase de batalla, ¿vale? Y esto parece una gilipollez, pero la gente no suele invertir dinero en una cuenta que va a meter cheats. Entonces, como que le quita un porcentaje a las probabilidades, pero puede llevar cheats igual, ¿eh? Yo he visto cheaters que han metido dinero en pase y se la esperaba, ¿eh? Hijo de pu... ¿Cómo llevaba hasta arriba, no? Con skin y sin skin. Se la pela. Bueno, vamos a seguir. Vamos a verlo un ratito. A ver, a lo mejor se ha puesto nervioso, simplemente. A ver, espera, espera. ¿Qué? ¿Qué? Es muy raro este cheat, ¿eh? Mira, ¿te mueres? No, no, no. Pero lleva, lleva, lleva. Mirad cómo lo que a la mira, ¿eh? Mirad cómo lo que a la mira. A ver si dispara antes a alguien antes de salir a una pared. ¡Dios! Es un aimlock súper raro, ¿eh? Es un cheat muy malo, muy barato, tío. Este cheat es muy barato. ¡Madre mía! Está muy mal configurado. O sea, puede que sea un buen cheat, pero está muy mal configurado. Y eso está lleno el LATAM. Servidor de Brasil. Este es un cheat del servidor de Brasil. ¡Dios! No, no, no. No es consola, no es consola. Consola súper smooth. En plan, tú ves a un... A un tío jugando con declaración en consola y es muy smooth, muy suave. Trackeo perfecto, es pegamento. Esto es... Simplemente es una locura. De repente apunta a alguien y hace... Mira esto, mira esto. ¡Bumba! 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 Qué animalada, ¿eh? Marian, perdón por dudar de ti. Perdón. Esto es súper obvio. Esto es súper obvio. Aquí no hay discusión. Hay un momento en que se los quita. A ver, ¿cuándo me dices que hay un momento en que se los quita? Vamos a ver si vemos más adelante si juega sin. A ver qué hace. A lo mejor se los quita porque no... Madre mía, madre mía, madre mía. Aquí los lleva todavía. A ver. A lo mejor sin cheats juega mejor. No, no, no. Aquí lleva todavía. Madre mía, se lleva. Madre mía, se lleva. Pero es malísimo. Los sigue llevando. Lo que pasa es que es malísimo. No, no, los lleva, los lleva. 100%. Mira, 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 mira. Madre mía. Yo es que creo que lleva los cheats de otro personaje, ¿eh? En plan de otro héroe. A ver, Widowmaker. Ahora tiros con Widowmaker. Mira, 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 mira. Mira que bien le pega a un Doomfist con bloqueo, tío. Mira, mira. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Brujería, brujería! A ver, a ver, la brujería. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Mira el cheat. Cómo le busca el pixel donde puede entrar la bala. ¡Qué cabrón! El cheat listo, ¿eh? El cheat sabe cosas. Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. ¡Qué vergüenza, qué vergüenza! ¡Qué vergüenza perder con estos pedazos de cheats, tío! ¡Qué vergüenza! ¡Vergüenza masónica, eh! Me ha dado asco Me ha dado asco ver esto Me ha dado asco Eso no es baleable Hombre, claro que es baleable Esta persona no puede jugar más a Overwatch Ni esta persona Ni todas sus cuentas Pero que me sorprende Que tenga skins A ver, tiene el puño de One Punch Pero el puño de One Punch Creo que es Eh Que lo ganabas jugando, ¿no? No sé, estoy muy asqueado Estoy muy asqueado Me voy, paso Estoy asqueado No sé, estoy muy asqueado